A mí me parece que se pueden presentar varias opciones, no es tanto que sea fácil o difícil, sino que yo creo que es un tema de talento. Si hay un grupo que tiene talento, que tiene un buen manager, que tiene una buena estrategia y que además de eso tiene suerte, me parece que le va a ir muy bien. Y creo que están todas las herramientas posibles para que eso suceda. Estamos en el 2009, no estamos ni en el 83, ni en el 97, ni en el 2001, nada. O sea, han cambiado muchas cosas y pues hay muchas opciones para que las bandas salgan, toquen, que antes no había sitios para que tocaran, entonces allá hay muchos sitios. Hay muchas opciones de bandas también. Eso hace que también la gente diga, bueno, me quiero ir por una, me quiero ir por la otra. Y lo más importante, pues yo creo que es todo remitirlo al tema de talento. Pues sí, me parece que si no hay talento y si no están las ganas para salir adelante por parte de los músicos y por parte de las nuevas bandas, pues yo creo que no va a ser fácil y más bien sí va a ser difícil. Pero en cambio sí hay toda la buena vibra para pegarle a este tema de la música y yo creo que les va a ir muy bien. Entonces no creo que hoy en día sea un tema difícil, yo creo que es más bien fácil.